claro ahora sí ahora está funcionando Poncho en este vídeo le voy a presentar cómo cambiar la clave del wifi de su router si es que lo tienen de esta marca TENDA te voy a explicar paso por paso cómo se hace al pasito y no le voy a hablar más del tema arranquemos lo primero que hay que hacer es entrar a Google su router tiene un código que es 9011 terminado en 01 un ejemplo es el mío primero fui buscando puse un ejemplo la compañía para cambiar las claves que es TENDA así no pude busque la marca busque todo lo que hice fue entrar a mi router fui por detrás lo tiene en una foto por si tengo la foto para ponérsela para que vean donde lo dice ese código ese código es el que usted debe poner aquí arriba encima de la barra en el buscador de Google que le que le dé a ENTER le va a salir este pequeño cuadrito chavito chavito echa para allá chavito no venga a dañar mi vídeo viene yo estoy explicando cómo cambiar la clave de wifi viene tú a enseñar esa barriga enseñar ese monoculado que fuerte eh viene tú a dañarme el vídeo mira déjame aplique el vídeo vete chavito vete para allá quiero que miren que ahí en esa contraseña lo ponen así mismo todos todos porque así es que va de fábrica por la compañía luego que ya después que estén dentro pueden ver todo lo que usted puede hacer con él pueden ver que ese es el mismo número que yo tengo en mi router o mi wifi ese es el código que trae mi wifi aquí está la contraseña quito borro cambio solamente no pongan mano para allá arriba nada de eso solamente le interesa cambiar la contraseña yo no cambié nada de ninguno de esos términos solamente vine quité la contraseña que estaba borré y puse la otra nueva desde que usted ponga la otra que le dé a guardar aquí debajo ya se guarda recuerde bien esa contraseña que usted puso para que cuando vuelva nuevamente se la ponga a todo el que usted quiera otra cosa también ahí ya le dice le aparece cuántas personas están conectadas cuántas no quién tiene la contraseña suya le dan a aceptar y todo vuelve a la normalidad así es que cualquier cosa cualquier comentario me lo dejan ahí cualquier cosa que me entiendan o si quieren que le explique algo más me lo dice esto lo de un video lo hice cortico y gracias gracias por ver este canal no 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 no